Estamos aquí presentes en las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. La misma se ha efectuado de forma pacífica. 30 segundos, esto es rapidito mi amor, rápido. Bueno, me pareció bien, sí, está bien. Excelente, rápido y que no falte un venezolano sin votar. Esperemos que se mantenga así en forma pacífica, en forma en paz. La gente está muy entusiasmada, reconoce la importancia de las elecciones actuales y de lo que se está jugando en el proceso de emancipación que vive nuestro país.